Con una jornada que integrará a las diferentes secretarías del municipio, a la Policía Nacional y a los habitantes de Las Delicias, se dará culminación a la primera fase de intervención. Estamos ahora en el proceso de cierre del componente social, que lo vamos a hacer el día jueves 30, en una gran jornada, casi que se nos va a extender durante todo el día en este sector. Allí va a participar Registraduría, va a participar Salud, va a participar el PEIS, van a participar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía nuevamente, pero ya con una carga netamente social. Después de esta primera intervención se seguirá en la lucha para llevar seguridad a todo ese sector y lograr abarcar más territorio y extenderlo al resto del municipio. Con la llegada del presidente habrá una petición especial para fortalecer todos sus procesos. El doctor Richter hemos estado hablando y hemos estado coordinando que necesariamente Palmira necesita mínimo 40 cuadrantes para que el servicio de policía y el tema de seguridad y convivencia sea realmente un tema en donde avancemos de manera significativa en la recuperación de este tejido social. Sobre eso nos hemos puesto de acuerdo, pienso que va a ser uno de los aspectos que se van a tratar en este acuerdo para la prosperidad.